Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a las video reacciones más locas del internet, donde me vuelvo loco y me da la mano diabética. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es tu refrán preferido? Recuerda que las mejores respuestas aparecen en el próximo video. Antes que nada, quiero decirle a toda la gente que quiera retarme en un juego completamente gratis, que en la descripción les voy a dejar un video para que vayan y vean cómo jugar conmigo y tener la posibilidad de aparecer en uno de mis videos. El día de hoy mi novia me pasó un video donde supuestamente salen niños fantasma. Es un video de terror y creo y sospecho que me voy a cagar en la excreta. La gente que vio el top de las cosas que más me han dado miedo, que se los voy a dejar en la descripción, sabe perfectamente que eso es a lo que más le temo. El video de terror que voy a ver se los voy a dejar también en la descripción, se llama Daddy o Daddy, o como chingado se diga papá en inglés, vamos a darle play. Play de Daddy se ve ahí en letras grandotas y vamos caminando güey, como por un pinche pasadizo güey, un de este, como chingado se diga por una puta casa güey, estamos dentro de una puta casa güey. Un pasillo cabrón, pasadizo, estás bien pendejo Sergio. Vamos por el puto pasillo güey, vamos abriendo, se abre la puerta, vemos que hay alguien acostado boca arriba. Parece alguien adulto o alguien por lo menos grande, no alcanzo a ver si es adulto, se ve alguien ya de barbita güey, ya grande, tiene como unos veintitantos años güey, treinta años, treinta y tantos. Ya se ve viejo, ay conchito madre, Dad se escuchó, Dad. Ah ok, la niña, Dad, ¿qué dijo? Daddy dijo, y el vato se queda, hey Daddy wake up, o sea, papá levántate hijo de tu puta madre, Daddy. Es lo que está diciéndole güey, Daddy. Y hace así el vato parpadea güey, se le mueve la oreja, y sigue así güey mirando, Daddy wake up. Sigue volteando para arriba, y hace el vato. Sospecho que la niña está muerta güey. A ver, espérense, dejen regreso porque no alcancé a escuchar lo que dijo la niña güey. Está el vato haciendo, otra vez, vamos a ver qué dice la niña. Dijo algo que no entendí ni puta madre güey, así que no lo voy a regresar. Ok, sigue haciendo, así hizo güey. Justo como yo hice güey, así hizo el vato güey. Justo como me acabo de cagar yo de miedo, así hizo el vato. ¿Qué pasó? Estoy enfermo. Dijo eso. Como que si está muerta la niña güey, la soñó el vato. Dice que está ahí. Ah, ok, ok. Lo voy a detener para explicar güey. Porque lo van a ver güey, no van a entender ni caca algunos güey. Le marcó a su esposa, o a su novia, o a su puta doctora. Yo creo que es su esposa más que nadie güey. Le dijo. Estoy enfermo. ¿Por qué? Porque vi a Ana, o no sé cómo se llama su hija. Y dijo ella. Y dijo. Ana está aquí, le dijo. Ana está aquí. Y luego la vieja le dice. ¡Ey, detente! ¡Detente conche tu madre! Eso le dijo. Vamos a darle play de nuevo güey. Si me sale la puta niña convertida en fantasma güey. Me cago en tu puta madre güey. No, 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 no me hagas así esto cabrón. No quiero que salga güey. Está bajando el teléfono güey. Y su esposa como típica mujer criticona güey. Como típica mujer de problemas güey. Que enfada güey. Fastidia. Como ese de las películas güey. Le sigue reclamando. Ok, sigue volteando hacia arriba. ¡Ay no conche tu madre! Si sale algo güey. Me va a caer en tu puta madre. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay güey! Se está moviendo la niña raro. Se está moviendo la niña raro. ¡No, hija de tu puta madre! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Cantita madre! ¡Ay, no, no, no! Bueno, pues como se lo imaginarán. Sale la niña güey al final y grita. Ya saben cómo grabo yo el volumen en el que grabo. Por eso, pues me cagué en la puta literalmente. Realmente no da tanto miedo a la niña. O sea, no la maquillaron como para que diera un puto miedo, cabrón. No se esforzaron tanto los hijos de la chingada. Pero yo me cagué en la puta, te lo juro. Por el puto volumen del pinche micrófono güey. Y por pensar güey. Por imaginarme lo grotesca que la habían hecho. ¿Saben cómo la maquillaron, cabrón? ¿Sabes cómo maquillaste a la niña? Nomás le pusieron unas putas sombras güey en los ojos. Y ya, cabrón. Eso es todo su puto esfuerzo. Para mostrificar a la niña. Eso existe, cabrón. Mamas güey, mamas. Fracasaste como puto maquillista de terror. He maquillado a mi huevo izquierdo mejor que a la niña esa. Entonces no mamas güey, no mamas. Pero y esta en la descripción. El grito es bastante bueno como para cagar en la excreta cualquiera. Se los dejo en la descripción. Si quieren que haga alguna video reacción. Les dejo mi página de Facebook y mi Twitter. Para que me los manden ahí. Nos vemos. Suscríbanse. No se les olvide de checar el video. Donde pueden aparecer en uno de mis videos. Che que lo juega ahí conmigo ese juego gratis. Y podrías aparecer en uno de mis videos. Che que ese video para que veas como. Nos vemos. Hasta luego. Si no te suscribes. Va a salir la mano pachona. Y te va a maquillar de la verga. Bye. Chau.